... ... 61 personas, entre ellas 4 bebés y una mujer embarazada... ...fueron trasladadas la pasada noche hasta el muelle de Arguinerín, en Gran Canaria. El salvamento marítimo la rescató de dos pateras a 100 millas al sur de la isla. Todas se encuentran en buen estado de salud. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, y no es la única embarcación, ni las últimas personas que han tenido que ser rescatadas en las costas canarias. Horas después, Rubén Castellano se producía un nuevo rescate. Sí, en torno a las 4 de la madrugada, Salvamento Marítimo trasladaba a este muelle comercial de Arrecife a 56 migrantes de origen subsahariano que habían sido rescatados a la deriva. Todos ellos han llegado en buen estado de salud, exceptuando una mujer que tuvo que ser trasladada al hospital, José Molina Orosa, por estar en avanzado estado de gestación. Los trámites por asuntos relacionados con los ciudadanos extranjeros son precisamente una de las causas principales del atasco judicial en los principales juzgados de Canarias. Los asuntos pendientes se incrementaron en 2021 un 11% más que el año anterior. Abogados y jueces piden más órganos judiciales. Y estábamos pendientes de las medidas judiciales para el detenido por el asesinato de Clotilde. Se le acusa de matar a su mujer de 81 años en el sur de Tenerife, Gema Padilla. El juez ya ha tomado una decisión. Sí, prisión comunicada y sin fianza para el varón de 83 años, acusado de matar presuntamente a su mujer el pasado miércoles. Se le imputa un delito de maltrato continuado y otro de asesinato. El gobierno de España ha matizado hoy a través del BOE el decreto que permitía la introducción del gas en las islas. Para el presidente Ángel Víctor Torres, esta modificación permite descartar la llegada del gas a Canarias. Desde Nueva Canarias hablan de ambigüedad en el texto y piden una apuesta total por las renovables. El Día Mundial de las Aves Migratorias nació para recalcar la necesidad de cuidarlas a ellas y sus hábitats. Se calcula que durante la época de inmigración pasan por las islas unas 300 especies distintas. Pues sí, prácticamente está todo preparado, como pueden comprobar en esta imagen, para el Orgullo Gay de Maspalomas. 19 carrozas que saldrán desde este punto de partida, muy cerquita del Hotel Ribupala, hacia la Avenida Tirajana, para llegar hasta el Jumbo en torno a las 7 y 7 y media de la tarde. Será a las 4 de la tarde y se espera esta tarde aquí la asistencia de unas 80.000 personas en esta gran cabalgata de la Fiesta del Orgullo y la Diversidad Sexual. Y en cuanto al tiempo, mañana se esperan menos nubes que hoy. Serán muchas más en zonas del archipiélago en las que encontraremos tiempo como el que disfrutan este sábado en la playa del Cabrón, en el municipio de Agüímez, en Gran Canaria. El mar está en calma y así lo encontraremos este domingo en todo el litoral de las islas. Y en los deportes está disputando la última etapa del rally de las Canarias que lideraba Luis Monzón hasta que un pinchazo le dejó fuera de la carrera, Jesús. Una auténtica pena, Fátima, porque estaba siendo un rally perfecto, casi perfecto, para el piloto Gran Canario. Monzón manchaba primero, pero se vio obligado a abandonar en el noveno tramo cronometrado. Tiene más detalles, Evelio Reillo desde el parque de asistencia de la prueba. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la peor de las noticias. Pinchazo de Luis Monzón cuando lideraba el rally Islas Canarias, estando además ya en el noveno tramo. El propio Monzón ha asegurado que ha sido un tornillo clavado en la rueda, lo que le ha obligado a abandonar la carrera. Y se fuma así el sueño del piloto canario de conseguir su tercer título en este rally. Por su parte, Enrique Cruz avanza hasta la cuarta posición. Nosotras enseguida les contamos más detalles. Este también es un fin de semana clave para nuestros equipos en la Liga Smartband. Tiene casi en el bolsillo el playoff del Tenerife, que recibe al Málaga sin Soriano sancionado. Y sin los lesionados, Álex Muñoz, Javi Alonso, Sasuo y Larrea. Preocupa especialmente el centrocampista marileño, que según Rames, podría perderse lo que queda de temporada por el de 15 que sufrió en la rodilla derecha. Estar entre los seis primeros también es el objetivo de la Unión Deportiva Las Palmas, que viaja al Corcón sin margen de error. Además de Coco, se perderán el partido Álvaro Lemos y Sergi Cardona. García Pimenta no reservará a sus futbolistas apercibidos en Santo Domingo. Y hoy puede ser un gran día, otro más en la historia del Rocase y del Deporte Canario. El conjunto del Dense disfruta esta tarde del encuentro de la vuelta de la EHF European Cup en Málaga, defendiendo una renta de cuatro goles. Podrán seguirlo desde las siete en directo en Televisión Canaria. Prisión provisional para el presunto asesino de Clotilde. El detenido, la pareja de la víctima, está acusado de matar a su mujer de 81 años. Los hechos ocurrían en el sur de Tenerife este miércoles. Gemma Padilla, ¿qué decisión ha tomado el juez? Pues Fátima, el juez ha ordenado prisión provisional comunicada y sin fianza para el varón de 83 años acusado de matar presuntamente a su mujer. Se le imputa un delito de maltrato continuado y otro de asesinato por los agravantes de alevosía, parentesco y agravante de género. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles en su domicilio de los cristianos en el municipio tinerfeño de Arona. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, encontraron el cuerpo de una mujer sin vida y a su lado a su marido, de 83 años, con heridas de arma blanca. Se trata de la primera víctima de violencia machista de Canarias, en lo que llegamos de año y la décimo cuarta a nivel nacional. Esta concentración se producía por las víctimas de violencia machista, una concentración en la que han puesto en evidencia las distintas violencias machistas, entre ellas La Vicaria, y se producía esta mañana en Las Palmas de Gran Canaria. Ha sido convocada por feministas canarias para visibilizar su lucha contra el patriarcado y sus múltiples formas de manifestarse. Según datos del Instituto Canario de Igualdad, 99 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en Canarias desde el año 2003, desde que se contabilizan los casos. Y en el caso de los menores, ocho niños y niñas han sido víctimas mortales por violencia machista desde 2013. Si sufren o conocen a alguna mujer víctima de violencia machista, recuerden que el teléfono de atención es el 016. La protección a las víctimas es fundamental y desde las asociaciones que las atienden, aseguran que cada vez más trabajan con mujeres mayores de 60 años. Los expertos aseguran que las mujeres mayores de 65 años se encuentran en especial vulnerabilidad frente a la violencia machista. Para ellas, muchas veces es difícil dar el paso de denunciar. El sentimiento de vergüenza, a veces también el aislamiento, que a medida que cumplen edad también pueden estar en situaciones de mayor aislamiento. Bueno, pues todo esto puede llevar a situaciones en las que no lo perciben y si lo perciben es difícil para ellas poder salir. Una situación que trae consigo no solo consecuencias físicas, sino también psicológicas. Durante cuántos años, a lo mejor, pues 60 años de su vida supeditada a una relación maltratante, maltratadora. Y las secuelas que con 80 años puedes tener son terribles. Existen una serie de herramientas a disposición de todas las víctimas de violencia de género. Se puede dirigir cualquier mujer que pueda necesitar ayuda. Ahí tiene asesoramiento jurídico, tiene atención social, psicológica, tanto para ella como mujer, como para hijos y para los menores a su cargo. Y su objetivo diario es... Poder llegar cada día a una mujer más, ¿no? Poder llegar, la mujer que acude a nosotras, poderla atender con garantías. Y este sábado, tras varias semanas de negociaciones con Europa, el Boletín Oficial del Estado ha publicado la esperada limitación al precio del gas que, según el Gobierno Nacional, permitirá reducir la factura de la luz alrededor del 30%. Pero además, en ese boletín, el Gobierno canario también esperaba una modificación que limitara la posible instalación del gas en nuestras islas. Según el texto publicado, serán competencias del Estado y del Gobierno regional decidir en qué medida se introduce o no esta fuente de energía no renovable. Es un texto final al que da el visto bueno el presidente del Gobierno canario, pero que deja dudas en otros grupos políticos. Mientras los gatillos se empezaron a apretar en Ucrania, la guerra hace que tirar de otros gatillos se convierta en un destrozo para las economías domésticas. Y para bajar el coste de esta crisis, el Gobierno Nacional limita el precio del gas. Lo hace en el Boletín Oficial del Estado de este sábado. Establecer regasificadoras en los puertos, pero para suministrar a los buques y barcos. Y también puede haber regasificadoras en las centrales térmicas, pero para autoconsumo. En ningún caso, en ningún caso, para comercializar fuera de esos ámbitos. Así se manifestaba el 1 de abril el presidente del Gobierno canario que este mismo sábado volvió a insistir a través de sus redes sociales en que no se comercializará gas en Canarias. Sin embargo, este texto no se lee con tanto optimismo desde otras fuerzas políticas. La rectificación exigida por las instituciones, por la sociedad canaria, la introducción de regasificadoras en nuestra tierra, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado, es de una ambigüedad calculada. Veremos en qué precisión jurídica queda, pero digo con rotundidad. No habrá regasificadoras en Canarias. Así este texto, esta disposición adicional cuarta deja sobre la implantación del gas en Canarias, satisfacciones en uno y dudas en otro. La granja experimental de Pozo Negro en Fuerteventura es este fin de semana el punto de encuentro para el sector primario del archipiélago. FEAGA ha regresado tras varios años de parón y eso se ha notado en la participación de ganaderos, productores y sobre todo de visitantes. La Feria de Agricultura, Ganadería y Pesca de Fuerteventura continúa este sábado como el mejor expositor para el sector primario de la isla. Hoy el protagonismo se lo lleva el producto de kilómetro cero que está haciendo las delicias de los miles de visitantes que no fallan a su cita con FEAGA. Muchas ganas, la verdad es que se echaba de menos la feria. Lo pasamos bien y bueno, es que hay productos de todo. Algo nuestro. Había ganas de feria y el sector deseaba poner en valor su producto tanto que nadie se va de FEAGA sin la compra hecha. Vino, queso, verdura. Comina verdurita fresca, estamos ahora de la tierra. Queso de cabra. Mientras los chefs de la isla demuestran en directo cómo llevarlo del campo a la mesa. Enseñarle al mundo este fantástico producto que tenemos y la manera en que lo estamos transformando. Un producto donde destaca el queso de cabra tanto que el concurso de premios TABEFE se ha convertido en referente para queserías de toda España que participan en este certamen en el que este año compiten 123 variedades. Y feria de ganadería en La Palma. En el barrio de San Isidro, en Breña Alta, se ha recuperado el encuentro de manera presencial tras dos años. La subida de los costes de la producción y el daño provocado por el volcán en algunas explotaciones no han sido obstáculos para que se celebre esta muestra de ganado con gran participación. Rusia le ha dicho a Finlandia, el país que le hace de frontera con Europa, que ingresar en la OTAN sería un error. A pesar de las amenazas del Kremlin, Finlandia y Suecia esperan entrar en la próxima cumbre de junio en Madrid. Este sábado se cumplen 80 jornadas de la invasión en Ucrania. Vladimir Putin advierta a Finlandia de que la renuncia a la neutralidad para ingresar en la OTAN sería una decisión errónea. De parte de Rusia está Turquía que no va a facilitar la unión de Suecia y Finlandia a la OTAN porque, según afirmado Erdogan, su presidente con poder de veto, los países nórdicos son casas de huéspedes para las organizaciones terroristas. El presidente turco dice que por el momento están siguiendo el desarrollo de Suecia y Finlandia pero no tienen opiniones positivas. El ministro de Exteriores de Finlandia se toma esta negativa con calma. Dice que necesitan un poco de paciencia en este tipo de situaciones y tomar las cosas paso a paso. Mientras en el país del conflicto los militares ucranianos colocan los cadáveres de los soldados rusos muertos en trenes frigoríficos. Los cuerpos deben ser devueltos a Rusia y viceversa. El jefe de este operativo afirma que Ucrania está lista para devolver los cadáveres al agresor pero que por el momento no hay diálogo entre Rusia y Ucrania. La semana finaliza en Chernóbil con música en vivo en la central nuclear para aplacar los ánimos. Y Alfonso Rueda ha jurado este sábado su cargo como presidente de la Junta de Galicia después de que este jueves fuese elegido por la Cámara Autonómica como nuevo titular del Ejecutivo Gallego con los votos a favor del Partido Popular Gallego y la oposición en contra. Alfonso Rueda es el sexto presidente gallego y el que sucede Alberto Núñez Feijó. Feijó dejó este cargo para centrarse en el liderazgo nacional del Partido Popular. Será senador autonómico. Y en Valencia el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha cambiado a los titulares de cinco de las doce consejerías que conforman su gobierno. Con esta remodelación por primera vez habrá más mujeres que hombres y busca además, ha dicho, abrir una nueva etapa para fortalecer la reactivación en Valencia. El pasado mes de abril el juzgado de vigilancia penitenciaria concedía un permiso de tres días al principal condenado por el caso Cárate, Fernando Torres Baena. Silvia Luz es un permiso que está previsto que disfrute desde este fin de semana. Sí, buenas tardes. Su abogado nos ha confirmado que estaba previsto que saliera de permiso este fin de semana, pero no si ya lo está disfrutando. Torres Baena, de 66 años, lleva 13 cumpliendo condena en este centro penitenciario de Las Palmas 2. Durante estos tres días no llevará un dispositivo telemático, pero sí deberá presentarse a firmar en cualquier cuartel, comisaría o juzgado además deberá de cumplir con la orden de alejamiento que tiene sobre sus víctimas. Y la pasada madrugada llegaban hasta el muelle de la Cebolla, Lanzarota. En Lanzarote, 56 personas rescatadas por salvamento marítimo. Todas se encontraban en buen estado de salud, aunque fue necesario, Rubén Castellano, hacer un ingreso al hospital. Sí, se trata de una mujer en avanzado estado de gestación que tuvo que ser trasladada al centro sanitario. En total son ocho las embarcaciones que han llegado a la isla de Lanzarote en los últimos cinco días. También anoche llegaba a Arguineguín en Gran Canaria dos pateras rescatadas por salvamento marítimo a bordo, 61 migrantes, entre ellos cuatro bebés y una mujer embarazada que fueron rescatadas a 100 millas al sur de la isla de Gran Canaria. Todas ellas han llegado en buen estado, todos ellos han llegado en buen estado de salud, aunque eso sí, esta semana hay que lamentar al menos 29 fallecimientos en la ruta atlántica. La llegada de personas migrantes a las islas en los últimos años o los ERTE han provocado un colapso en el sistema judicial. En 2021 subieron en un 11% los asuntos judiciales y los casos pendientes de resolver en Canarias. Son los datos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En 2021 en el archipiélago se dictaron un 30% más de sentencias que en 2020. Han subido un 11% los asuntos judiciales y los casos pendientes de resolver. A pesar del fin de las restricciones sigue el colapso en los juzgados canarios. Por ejemplo, en la jurisdicción contenciosa administrativa hay un número mucho más elevado en los juzgados de las islas que en los juzgados de la península por razón de la extranjería. No solo las personas que vienen en pateras o cayucos, sino también de las personas que vienen por otros medios aquí a las islas. También en los ámbitos civil y mercantil aumentaron los casos por las situaciones derivadas de la reactivación de los ERTE tras la pandemia. Los juzgados de Santa Cruz de Tenerife, Arrecife o Las Palmas entre los que más volumen de trabajo tienen. Es la primera comunidad autónoma o la comunidad autónoma en la que más necesidad hay de que los ciudadanos acuden a los tribunales. Más números de entradas tenemos en los propios juzgados. Si invertimos en justicia económicamente también invertimos en derecho a la igualdad en perspectiva de género. Invertimos también efectivamente en materia de protección en lo que respecta a la lata de la violencia sobre la mujer. En definitiva en garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Con esa inversión dicen se caminará hacia la descongestión. Es necesario crear nuevos juzgados, aumentar el número de jueces o impulsar la cultura de la mediación como alternativa para resolver los conflictos y evitar así llegar a juicio. A pesar de estar prohibido el baño en la playa de Arinaga en el sureste de Gran Canaria esta mañana hemos encontrado bañistas dándose un chapuzón. El ayuntamiento cerraba ayer la playa tras encontrar importantes cantidades de microalga. Se trata de una especie subtropical que aunque genera más de la mitad del oxígeno del planeta puede ocasionar problemas respiratorios, dolor de cabeza o irritación de mucosa y piel. En caso de contacto se recomienda lavar la zona con agua dulce tibia y acudir al médico. Ahora hasta el próximo lunes no hacen nuevas analíticas y hasta que no tengamos los resultados de salud pública a partir del lunes pues tendremos que tener las playas cerradas al baño. Sí, sí, no, yo me voy a bañar hoy ya, visto y he leído lo que he leído pues no me voy a bañar, claro que no. Claro que no me voy a bañar porque esta era la bandera roja según los expertos, ¿no? Yo no sería el menos indicado para decir que sí, que no. La bandera roja. En la fortaleza de Chipude en la Gomera se han registrado los últimos meses una serie de actos vandálicos que ponen en riesgo la integridad natural e histórica de esa zona. Afectan a los yacimientos arqueológicos que se encuentran en la cima. Ana Ramos. La fortaleza de Chipude además de monumentos naturales viene de interés cultural por sus yacimientos arqueológicos. Su silueta es una de las imágenes más representativas del paisaje de la Gomera y las vistas que se disfrutan desde la cima hace que sea una de las zonas más visitadas por los senderistas. Aunque no todos tienen un comportamiento respetuoso con el entorno pues están registrando actos vandálicos. Construyen montículos y espirales utilizando las piedras de los yacimientos de las aras de sacrificio. En la cima hay un sendero perfectamente señalizado para evitar que el caminante invada la zona de yacimientos. Aún así se siguen produciendo estos actos vandálicos y los técnicos de medio ambiente deben realizar actuaciones continuas para devolver a la zona su aspecto original. Nos estamos encontrando en estos momentos y desde varios meses atrás con estas apariciones de esculturas a través de montoncitos de piedras en forma de espiral y de hileras que bueno que lo que hacen es modificar el entorno natural y con ello perjudicar el ecosistema. Y la Laguna en Tenerife vuelve a celebrar este fin de semana el Día de la Familia y lo hace con más de 70 propuestas distribuidas por toda la ciudad. Los más pequeños podrán disfrutar de talleres, música, espectáculos y actividades deportivas para todas las edades. La combinación perfecta para pasar un día en familia poniendo en valor también la oferta cultural y el tejido empresarial de este municipio. Estamos volviendo a la normalidad y la gente lo demanda ilusión, alegría. La Laguna está más viva que nunca. Vamos a tener actividades para todas las edades y más de 70 puestos diferentes donde podrán encontrar diversión asegurada y sobre todo la reivindicación de las familias como un papel fundamental para nuestra sociedad. Los Llanos de Aridane ha sido el punto elegido en La Palma para la celebración del Día de las Familias, un punto clave que buscaba reunir a los niños y niñas de los municipios afectados por el volcán en un espacio común a través de diversas actividades. El objetivo de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia es consolidar el tejido asociativo entre los vecinos de los barrios dañados por las coladas. Yo creo que nos han dado una lección tanto las familias como los niños y las niñas y es esa capacidad de resiliencia, una capacidad de resiliencia de sobreponerse a las adversidades que han vivido en los últimos tiempos, no solamente por la pandemia sino fundamentalmente por la erupción del volcán. Emigramos porque a mi madre no le gustaba Venezuela porque era un país muy inseguro. Yo emigré al revés, yo vine de África y emigré para Cajaria porque como nací en África sea en el que emigró fue mi padre. Son retazos de historiano escritos las de sus vidas que pasan de padres a hijos reforzando a las o familiares que hoy rescatan sus nietos. Hemos realizado un trabajo con nuestros abuelos en su pasado de cómo era todo hace años y lo queremos hacer un documental. Había un juego que salías a hacer con tus amigos. Sí, jugar al brilé, a la soga, a pasamisin. Las carrilanas también que eran cochitos que hacíamos nosotros con ruedas y madera. E igual que jugaban entonces también recuerdan anécdotas para no dejar de reír. Me peleaba con mi hermana y salía mi madre con la chola o con el escobillón. Tenía siete años y tenía chupa y me dio el sarampión. Mi madre para que dejara la chupa le puso pimienta. Este proyecto tiene que ver un poquito con la memoria oral de Canarias entonces queríamos recoger el testimonio de los familiares más mayores de nuestro alumnado. Y guardarnos un pedacito de la memoria oral de Canarias que es lo que en sí es nuestra esencia. Si la perdemos ¿qué nos va a quedar? Y hoy se celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias. Una jornada para visibilizar a estos pequeños viajeros y conocer cuáles son sus amenazas. En este 2022 la campaña de sensibilización gira en torno a la contaminación lumínica. 14 de mayo Día Mundial de las Aves Migratorias una jornada para visibilizar la importancia de conservarlas y cuidar sus hábitats. Las aves dependen de la especie a la que pertenezcan unas empiezan en enero otras en febrero y más o menos en esta época pues bueno es como es la primavera entonces se celebra por eso en este día. Se calcula que durante la temporada de migración pasan por Canarias unas 70.000 aves de hasta 300 especies distintas. De las varias rutas migratorias que hay en el mundo una de ellas va desde el norte del Paleártico hacia el África Subsahariana claro Canarias está pegadito entonces muchas de ellas se desvían un poquito y pasan por aquí y además no solo pasan sino que muchas se quedan aquí. La contaminación lumínica es una amenaza importante para las aves migratorias. Cuando pasan a lo mejor por zonas de ciudad etcétera parece que es de día entonces los patrones se modifican hacen un exceso de gasto energético cambian sus comportamientos cuando se ven atraídas por luces se golpean etcétera. Un día para apagar las luces mirar al cielo y saludar a estos visitantes. Y la actualidad que continúa esta tarde en directo en Televisión Canaria con el programa Tierra de Alicio Emilia González compañera cuéntanos que tienen preparado. ¿Qué tal? Buenas tardes Fátima pues mira hoy vamos a recibir en el plató a la premio Canarias de Literatura 2022 a Elsa López vamos a repasar su trayectoria vital y profesional pues en el en el programa y también vamos a estar en directo en la primera cita europea del orgullo en el Maspalomas Pride y miren la mejor muestra de que vuelve la normalidad sin duda algunas son las verbenas hemos estado con Pepe Benavente y nos ha contado que no tiene ni una sola fecha libre desde ahora hasta final de verano así que todo eso va a formar parte de nuestro contenido en el programa les esperamos nos falten en unos 20 minutitos aproximadamente en Tierra de Alicio y enseguida nos vamos también en directo desde el informativo para ver esos preparativos de la Gay Pride de Maspalomas pero hay más cosas tras dos años sin poder realizarse por la pandemia vuelve la ruta galdosiana a recorrer las calles de las palmas de Gran Canaria para conocer detalles de la vida de don Benito Pérez Galdós nacer gracias a Dios que nace algo regocijémonos porque el imperio de la muerte ha concluido y comienza el periodo de la felicidad una ruta que ha comenzado en el cementerio de Vegueta en un recorrido que cuenta con la participación de personas vinculadas de un modo u otro a la vida de la obra del ilustre escritor canario en esta ocasión una de sus sobrinas bisnietas Caridad Rodríguez Pérez Galdós ha contado parte de la historia del campo santo donde se encuentran enterrados miembros de la familia los panteones familiares ha recordado anécdotas de su tío bisabuelo y considera que Galdós tiene en la actualidad el reconocimiento que merece por su obra era pequeña cuando murió mi abuelo pero tenía 11 o 12 años pero lo que sí de alguna manera él recordaba era toda la vivencia ese mundo que se creaba en torno a don Benito que tenía que ver con reuniones de canarios con gente que iba allí después por ejemplo yo creo que él aprendió mucho de música iba mucho a conciertos iba mucho al teatro iba mucho a los estrenos de don Benito la compañía canaria 2RC teatro estrenó anoche la obra El jardín quemado de Juan Mayorga en el teatro Cuyás en las palmas de Gran Canaria una obra ambientada en finales de los años 70 que ahonda en la memoria de la guerra civil relata la historia de una joven psiquiatra que llega a un sanatorio para aplicar nuevos métodos terapéuticos y sobre todo para descubrir la verdad que esconde esta tarde se volverá a interpretar en ese mismo teatro y los grupos del carnaval de Santa Cruz de Tenerife están ya en la recta final de sus ensayos para este carnaval adaptado a las circunstancias de la pandemia ya saben que arranca en unas semanas y los concursos de las murgas adultas empezarán el 13 de junio tendrán su gran final el viernes 17 en ese 2022 solo preparan dos temas es uno de los cambios de este carnaval todos con muchas ganas de volver a subir al escenario del recinto ferial y hacer disfrutar al público con sus letras cargadas de humor e ironía y ese sábado es el día grande del macro festival LGTBI de Más Palomas a las 4 de la tarde dará comienzo el desfile con la participación de 19 carrozas Esther Pulido a esta hora ¿cuál es el ambiente? pues a esta hora una hora antes de que comience esta gran cabalgata muy buen ambiente como van a comprobar a mi espalda numerosas personas porque como dices 19 carrozas saldrán desde aquí desde este punto de partida muy cerquita del hotel Riu Palas saldrán hacia la avenida de Tirajana ahí en el cruce de la avenida de Gran Canaria ya llegarán al Yupo entre las 7 y 7.30 de la tarde pueden comprobar cada vez hay más gente porque a las 4 de la tarde salen puntuales a las 19 y sobre todo se espera que esta tarde ya unas 80.000 personas que vuelven después de 2019 que no se ha podido hacer este por supuesto por Dujo Rey fiesta de la diversidad sexual y tolerancia de 2019 por la pandemia con muchas ganas de fiesta por supuesto pero también la fiesta tiene que venir acompañada con efectivos de seguridad según el ayuntamiento son 100 tanto policía local como policía nacional que velarán por la seguridad de todas estas personas también por supuesto habrá protección civil así que esta tarde durante toda la noche también habrá DJ en la zona del Duro ahora hay que divertirse y disfrutar por supuesto de esta fiesta de la tolerancia sexual con ganas de fiesta todo el mundo que quiera venir a la gay y aquí estamos porque esto es maravilloso dos años después de nada ni carnaval ni nada o que soy más carnavalero que del orgullo gay porque soy hetero pero aquí venimos a disfrutar siempre la igualdad la igualdad de todos ellos en realidad esto nos costea el pagar los impuestos municipales de todo un poquito genera algo para pagar está claro no para hacernos millonarios es chanel la cantante que esta noche representará a España en Eurovisión es una de las favoritas de la noche al igual que ellos los ucranianos las apuestas lo dan como ganadores en total 25 países participarán en la gran final que se celebra esta noche a partir de las 9 en Turín en Italia España actúa en décimo lugar seis artistas de las islas han sido candidatos del certamen en los 61 años de historia de la participación nacional entre Conchita Bautista y Chanel una participación canaria que ha sido dispara aunque en la mayoría de los casos bastante positiva hacemos un repaso a la historia canaria en Eurovisión es el primer tema con acento canario que se escuchó en Eurovisión Braulio participó en 1976 con un tema que habla de amor aceptación y sinceridad entre una pareja hace 47 años un canario fue a representar a España en Eurovisión y ese fui yo esta noche estaré pendiente de lo que haga Chanel le desea lo mejor a Chanel a quien seguirá desde el Hotel Risco del Gato en Fuerteventura con parte del personal del recinto algo que no hará Ramón del Castillo porque estará trabajando en su local tenía 18 años para mí fue un shock en aquel momento y aparte el que se la estaba jugando era yo y es que ha sido evidente a lo largo de los años que eso queda ahí para siempre aquel año el Parque Santa Catalina vibró con el Gran Canario y su tema con tintes latinos porque desde 1961 España no falla a su cita con Eurovisión una ciudad que ha contado con seis representantes isleños José Vélez Patricia Kraus Miguel Genet con Dash y Raquel del Rosario vocalista de El Sueño de Morfeo la última de las participaciones canarias pues así terminamos ya saben que enseguida llega la información deportiva y luego del tiempo nosotros regresamos a las ocho y media con toda la actualidad por cierto Eurovisión empieza esta noche a las ocho de la noche pasen muy buena tarde sean felices Gracias